Ándale pues, pero aquí ya estamos Compita Víctor, vamos a tomar unos temitas Un poporri playero Para recordar cuando bailábamos Para allá, unos años de vaquero Y de botas Con las chaparreras De los temitas playeros para todos ustedes Compita Víctor De las quebraditas Mi compadre Víctor Échale ritmo viejo Eso Ahora bailando Y saludando a toda la gente de Oaxaca Pariente Auros La gente de Morelos De San Lorenzo Rancho Cerca de la playa Yo conocía una mujer Me dijo su nombre Oye que bello Isabel Costas Vamos juntos Eres la niña Que soñé Me dijo su nombre Y su mirada Angelica ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal Ojos de cristal En aquella playa No podré olvidar Y ahorita lo baila Y ahorita lo baila Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Un saludito para la gente de San Miguel Cerca de la playa La gente de la playa Yo conocí a la playa Yo conocí a una mujer Me dijo su nombre Oye que bello Isabel ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal Ojos de cristal En aquella playa En aquella playa No podré conquistar Ándale pues Vamos a seguir con el ritmo Rico Con el ritmo y el sabor Desde Pénjamo, Guanajuato Mi compa Beto Ventura Y se fue Llegamos con el ritmo y el sabor Mi compa Gato ¡Vante! ¡Ese! ¡Tres! ¡Soy! Eva María se fue Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de raya Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Me trae a nosotros la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas puedo vivir Pensando si ella me quiere Si necesita de mí Y si es amor lo que siente Ella se marchó Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Me trae a nosotros la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¡Sale! ¡Qué bonito el sabor, mi comparato! Un saludo para que te empiece de barro ¡Seguro! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Apenas puedo vivir Pensando si ella me quiere Si necesita de mí Y si es amor lo que siente Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Me trae a nosotros la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Y se fue Y nos fuimos Y nos fuimos Bailando Con la banda S3 Póselo, 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 póselo Qué bonito Es lo bonito